¡Hola! Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer esta bolsita en crochet para llevar en nuestra cartera. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son los siguientes. 40 gramos de hilo. Este es el que estoy utilizando yo. Es número 3. Es algodón mercerizado. 40 gramos. Dos botones. Un crochet 3.25 y tela para forrar. Como en cada país los materiales son diferentes, es importante que tengan en cuenta que este punto se realiza con cadeneta múltiplo de 10 más 1. Y que al hacer la cadeneta, para trabajarla, nuestra base va a ser 20 centímetros, que serían 8 pulgadas. Con esta información podemos trabajar con cualquier material. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 41. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta. Voy a subir con 3 que me hacen la altura del punto alto. Me voy a mover una y aquí comienzo a hacer un punto alto y en la siguiente un punto alto. Van a hacer 3 con la cadeneta de subida. A continuación, voy a contar la cadeneta de base. 1, 2, en la tercera, entro y hago un punto alto. 2 cadenetas, 2 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenetas, 1 punto alto. Todo en la misma cadeneta. Vamos a continuar haciendo 1, 2, en la tercera, puntos altos. Van a hacer 5, 1 en cada cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir. 1, 2, en la tercera, 1 punto alto, 2 cadenetas, 2 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenetas, 1 punto alto. 1, 2, en la tercera, 1, 2, en la tercera, comienzo a hacer los 5 puntos altos. 1, 2, en la tercera, 1, 2, en la tercera, 1, 3, 4 y 5. ok, vamos a terminar de hacer esta primera vuelta aquí ya estoy por finalizar ya tengo lista la figura vamos a dejar 1, 2 en la tercera comienzo a hacer los últimos 3 puntos que finalizan la primera vuelta aquí está vamos a hacer la segunda subiendo nuevamente con 3 cadenetas volteo y volvemos a hacer los puntos altos 1 y 2 a continuación 2 cadenetas voy a hacer un punto bajo entrando por la unión 2 cadenetas, los puntos altos 1 en cada uno van a ser 5 1 2 3 4 y 5 2 cadenetas 1 punto bajo 2 cadenetas, los puntos altos esto lo vamos a repetir hasta terminar la segunda vuelta ok, ya tengo lista la segunda vuelta termine con los 3 puntos altos vamos a hacer la siguiente vuelta voy a subir nuevamente con las 3 cadenetas vamos a hacer los 3, los 2 puntos altos con la cadeneta de subida van a ser 3 ahora en la figura vamos a hacer puntos altos también vamos a hacer 2 en la cadeneta de 2 1 en el punto bajo y 2 en la cadeneta de 2 ahora en esta parte vamos a hacer la figura dejo pasar 2 puntos en el tercero comienzo punto alto 2 cadenetas los 2 puntos altos cerrados juntos 2 cadenetas 1 punto alto aquí lo tengo ahora en la cadeneta de 2 comenzamos a hacer los puntos altos al igual que en esta parte tiene que ser 5 1 2 3 4 y 5 y aquí volvemos a hacer la figura punto alto 2 cadenetas 2 puntos altos cerrados juntos 2 cadenetas 1 punto alto y comenzamos haciendo los puntos altos en la cadeneta de 2 vamos a terminar de hacer la vuelta número 3 lista la vuelta número 3 al igual que al inicio completo esta parte donde tengo la figura con puntos altos y estos 3 del borde vamos a hacer la cuarta vuelta voy a subir nuevamente con 3 cadenetas y vuelvo a hacer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior aquí está en esta parte hacemos las 2 cadenetas entro por los 2 puntos altos cerrados juntos hago un punto bajo 2 cadenetas y vuelvo a trabajar sobre los puntos altos 2 cadenetas 1 punto bajo 2 cadenetas los puntos altos vamos a hacer vamos a terminar de hacer la cuarta vuelta lista la cuarta vuelta del patrón ahora vamos a volver a hacer la primera subo nuevamente con las 3 cadenetas vamos a hacer dos puntos altos con la cadeneta van a hacer 3 y trabajo sobre el tercer punto que queda libre 1, 2 en este comienzo a hacer la figura punto alto dos cadenetas dos puntos altos cerrados juntos dos cadenetas un punto alto y en la cadeneta hacemos dos puntos altos uno en el punto bajo y dos en la cadeneta y vuelvo a hacer la figura en el tercer punto punto alto dos cadenetas dos puntos altos cerrados juntos dos cadenetas un punto alto esta vuelta es esta así tenemos que seguir trabajando hasta tener el largo que necesitamos para nuestro trabajo aquí ya tengo la pieza completa vamos a medirla tengo 28 centímetros que serían 11 pulgadas ahora vamos a hacer un borde en la parte de arriba ok vamos a hacer una cadeneta un punto bajo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior dos en la cadeneta uno en el punto dos en la cadeneta ahora vamos a hacer uno dos tres cadenetas me volteo uno dos tres en el tercer punto uno dos tres aquí entro deslizo me devuelvo vamos a hacer uno dos tres puntos bajos y continúo haciendo los puntos en cada punto de la vuelta anterior este va a hacer el ojal uno de los ojales continuamos hacemos hacemos los puntos en esta parte y en esta volvemos a repetir esto ok vamos a continuar hacemos el del centro estos dos las tres cadenetas me devuelvo entro por el tercero deslizo vamos a hacer tres puntos bajos y continúo los que faltan para terminar esta última vuelta y aquí ya podemos cortar el hilo ya tenemos listo nuestro trabajo ahora lo que falta es poner el forro ahora lo que vamos a hacer es ubicar el forro yo hice un pliegue en la parte de adentro y ahora tenemos que unirlo a nuestro trabajo lo podemos hacer a máquina o a mano yo lo voy a hacer a mano porque creo que queda mucho más bien terminado el trabajo entonces cuando ya tengamos la pieza del forro lista entonces unimos este lado a este y ya tenemos listo nuestro trabajo ok yo voy a hacer eso y ya les muestro ok aquí ya tengo listo el forro ahora lo que tenemos que hacer es ubicar como va a quedar esta parte de la tapa para poner los botones entonces lo voy a dejar aquí entonces tendría que unir estas dos piezas a estos dos lados y ya lo que faltaría sería poner los botones para que el trabajo esté completo aquí ya se los muestro listo así queda esta bolsita espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse en mi canal y sigamos tejiendo de corazón son